Música Que aprovechen la oportunidad que le dan dando la ley para que ejerzan su derecho y puedan ir a vivir en el candidato que quieren invertir en presidente desde ahora Tienen oportunidad hasta las 4 de la tarde de emitir su voto por el candidato de su preferencia y que lo hagan de manera pacífica, de manera ordenada Que la República Dominicana sigue después de hoy Esto no es debido a muerte para nadie Aquí habrá un ganador y habrá un perdedor en cada uno de los partidos que están participando Y lo que tienen que es respetar esos resultados Música